Chamo, chamo, yarumba, ando por el mundo porque el mundo es así, el mundo de los colores, este 2023, desclarado hasta la taza, que viva la comunidad, chamo, yarumba, jajajay, óyeme, hoy estamos así, relax, relax, óyeme, amate a ti mismo, crea tu propio proyecto y crea tu propio camino, uy, uy, así que no los piense más, porque tú eres dueño de tu destino y tú tienes tu destino entre tus manos, vívelo, gózatelo, vas a tener mucha controversia, pero no le pare bola eso, si tú eres fuerte, ignóralo y sigue hacia adelante, ay, chamo, yarumba, nuestro mundo y todo aquel que quiera pertenecer a nuestro mundo y de la comunidad, que lo haga, ay, ay, porque la vida es como una ruleta, tiene su alta y su baja, uy.